¡Suscríbete! 12, 16 minutos de la mañana. Ya tenemos acá a nuestro invitado porque apenas faltan dos días para el proceso electoral del próximo domingo. El almirante jefe Remigio Ceballos, comandante del Código Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Almirante, muy buenos días. Gracias por estar aquí. Con permiso. Muy buenos días. Gracias por la invitación, Eyma. ¿Michel? Ha sido un trabajo arduo, almirante, que han tenido ustedes desde todo este proceso electoral, no solamente ya en la instalación que se lleva a cabo el día de hoy, sino ha sido un trabajo. Un proceso desde el cronograma, acción de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el Comando Estratégico Operacional y Plan República. Bueno, nuestro comandante jefe, Nicolás Maduro Moro, inmediatamente que el Consejo Nacional Electoral solicita el apoyo de la Fuerza Armada, nos ordena pues el despliegue, el apoyo total a la doctora Indira Alfonso, Presidenta del Poder Electoral. Y desde el primer momento se dio inicio durante todo este año el cronograma de adiestramiento que siempre la Fuerza Armada mantiene en distintos ejes. Un eje de carácter militar donde se refuerza todo el tema de la disciplina, el tema del trabajo diario. Otro eje de aseguramiento para garantizar que se cumplan con todos los protocolos del trabajo en los centros de votación. También el eje jurídico para fortalecer el respeto a los derechos humanos, el estudio de los derechos humanos. La cooperación en el mantenimiento del orden interno, que también es una tarea constitucional de la Fuerza Armada. Y por supuesto, todo lo inherente a las leyes, a la Constitución, a las leyes de la República, específicamente también el tema de la ley de procesos electorales. Todo lo que tiene que ver con las tareas que tiene la Fuerza Armada para garantizar que se produzca un proceso electoral exitoso, seguro. Y en esta oportunidad también un eje de bioseguridad para reforzar todos los elementos de seguridad normales. Y además de eso, las tareas que tiene la Fuerza Armada para garantizar en su despliegue territorial en toda la nación la soberanía, la independencia. Y nosotros nos mantenemos permanentemente trabajando con todos nuestros oficiales, nuestras tropas profesionales, nuestras tropas alistadas, que se encuentran en los distintos, en distintas áreas fronterizas, trabajando para garantizar ese derecho irrenunciable de la nación que representa la soberanía y la integridad territorial. Almirante Jefe, hoy se realiza lo que tiene que ver con la instalación de las mesas de votación. Entiendo que a esta hora, justamente, cuando son las 11 y 18 minutos de la mañana, está desplegado el Plan República. ¿Cuál es la función del Plan República en este momento y qué reportes ha recibido de este proceso? Fíjate, desde el primer momento que se produce el cronograma de despliegue lineal, todo el material electoral se lleva a los distintos estados. De luego, dentro de los estados se produce un despliegue radial, eso ya ocurrió, y el día de hoy es la instalación de las mesas de votación. Ese proceso está, en este momento, ejecutándose. Son 14.221 centros de votación. Ya nosotros tenemos casi todos los centros de votación ya prácticamente listos. Nos faltan algunos que están los más remotos. Nos hablaba de los recónditos que están allí, que hasta allí llega el Plan República. Todo el municipio de Manapiares, municipio de Santa Elena, en el estado de Bolívar, Manapiares, acá en el estado de Amazona. Por supuesto que, bueno, estamos en ese trabajo allá, en el Alto Orinoco. Y ya los helicópteros están en ruta. Y hoy se van a instalar las mesas, tal cual como lo indica el cronograma electoral. ¿Cuántos oficiales, funcionarios participan en este despliegue del Plan República, almirante? Hacen también ustedes, además del Plan República, ustedes tienen coordinaciones con el Ministerio de Interior y Justicia. Todo lo que tiene que ver con la seguridad de la nación. No solamente abocados al tema electoral, sino también al tema nación. ¿Cómo es ese despierto? Sí. Aquí el Estado venezolano, como un todo, dedicado y lleno a esa tarea constitucional. Bueno, el ejercicio de la soberanía, los venezolanos y las venezolanas tienen derecho al voto. Y la soberanía en Venezuela se ejerce a través del texto constitucional de manera directa, como lo establece el artículo 5. Y de manera indirecta a través del sufragio. Es un derecho para todos los venezolanos y venezolanas. Y bueno, ahí estamos todos, el Estado, como un todo, trabajando. El Ministerio de Interior y Justicia y Paz con los órganos de seguridad ciudadana, los órganos de justicia. El Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo. Además de eso, toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Por supuesto que en el Ministerio de Interior y Justicia y Paz, así que pese todo el sistema de riesgo, de control y de riesgos, las policías, que están todos bajo el mando, el comando estratégico operacional por instrucción de nuestro comandante en jefe. De manera que estamos hablando de unos 370 mil hombres y mujeres, tanto de la Fuerza Armada y con su nuevo componente que está en la ley constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La milicia bolivariana, con una tarea especial ordenada por nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, es reforzar la bioseguridad para garantizar que las personas puedan ir a votar de manera segura. Ejercen su voto con todos los protocolos establecidos por el CNE y retornen de manera segura igualmente a su caso. La Fuerza Armada desplegada en todo el territorio nacional, los centros de votación establecidos como zonas de seguridad. De manera que también está, nosotros hay una gaceta la cual indica claramente todos los temas referentes a la prohibición del consumo en gestas de bebidas alcohólicas, ya está en vigencia. Igualmente, lo que es el reforzamiento en las fronteras del paso fronterizo, aéreo, terrestre, fluvial, acuático, todo lo que tenga que ver en el mar también. Es decir, reforzamiento inclusive de todos los ejes carreteros. Y nosotros estaremos, y por supuesto la prohibición del uso de armas, los portes, pues, de los portes de armas. Nosotros allí, la Fuerza Armada, manteniendo en todas las regiones estratégicas de defensa integral, un despliegue con las reservas correspondientes en distintos estados, y las zonas operativas de defensa integral trabajando también de la mano con el CNE. Todo es para apoyar al CNE. La Fuerza Armada no interviene en el proceso de la elección. Garantiza, como lo establece el artículo 5 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, la seguridad en materia electoral, las instalaciones, la infraestructura electoral y, por supuesto, la protección de los ciudadanos y las ciudadanas en todo el territorio nacional. Almirante, dos preguntas. Una tiene que ver con que si para este proceso habrá cierre de fronteras, y la otra tiene que ver con las zonas de seguridad alrededor de cada centro de votación. ¿De cuánto es ese perímetro y cuáles son las funciones o la protección que brinda justamente el Plan República en estos lugares especiales? Sí, fíjate. La resolución establece que ahí va a haber un estricto control fronterizo. Hay también que tener en cuenta lo siguiente. Estamos en pandemia y hay una serie de protocolos. Si una persona que ingrese con su cédula, le hacen su prueba, sale positivo, tiene que pasar cuarentena de acuerdo a todos esos protocolos establecidos. Es decir, se mantienen los protocolos, mantienen todos los protocolos en todos los puntos fronterizos. Las reuniones están prohibidas durante este periodo de elecciones públicas, pues, reuniones públicas. Igualmente, el centro de votación, que es una zona de seguridad de 200 metros, ese perímetro, y bueno, estaremos muy pendientes de todo ello. Hay que recordar que el artículo 56 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación establece que hay sanciones o penas de entre 5 y 10 años para personas que intenten hacer sabotaje en zonas de seguridad o alterar la paz, el orden, la tranquilidad. Entonces, bueno, nosotros, todos los organismos de seguridad del Estado están dispuestos para, bueno, aplicar la aplicación correcta de la ley. En cualquiera de los casos, nosotros estamos en un proceso de trabajo intenso con las policías para tomar las previsiones necesarias y, por supuesto, las entidades de inteligencia y contrainteligencia que nos permitan avanzar en la garantía de la seguridad. Almirante, nos corresponde establecer una pausa, pero usted ha tocado un punto bastante importante y tiene que ver con el tema de la bioseguridad. Estamos en una elección atípica los últimos 20 años. Venezuela ha vivido 24 elecciones, vamos a la elección número 25, pero esta es diferente, tomando en consideración el tema pandemia. ¿Cómo se ha articulado el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, el Plan República, con el Ministerio de Salud, para lograr esas garantías de bioseguridad a las personas que vayan a votar el próximo 6 de diciembre, tomando en consideración que es normal y es típico ver en las elecciones en Venezuela las largas colas que se realizan, hay mucha aglomeración de personas. Entonces, ¿cómo se va a trabajar ese tema de la gente antes de ir a votar en las colas, en las filas, en el proceso electoral? Hacemos una pausa, ya venimos, no se aparte, con más de café en la mañana. Dando continuidad al despliegue integral de salud, se efectuó una jornada integral en el municipio Ocumare de la Costa de Oro, donde 18 especialidades médicas acudieron para brindar atención al pueblo. Asimismo, en el sector mata de café también llegó esta extraordinaria jornada de la mano de médicos altamente capacitados y prestos al servicio del pueblo, además de la entrega de medicamentos de manera gratuita. 11.30 minutos de la mañana, continuamos conversando con el emigrante en jefe Remigio Ceballos, comandante del CEU. Así es, amigos, ya habíamos dejado una pregunta al aire, almirante, que tiene que ver con lo atípico de esta nueva elección, tomando en consideración el tema pandemia. ¿Cómo ha sido la articulación que ha tenido el Comando Estratégico Operacional con el Ministerio de Salud, Consejo Nacional Electoral, para tomar en consideración precisamente y cumplir con las normas del distanciamiento, el uso del tapabocas, en las colas que se hacen normalmente, es habitual acá en Venezuela, en una contienda electoral? Sí, como ustedes saben muy bien, este ha sido un año de pandemia del COVID. Nosotros hemos venido trabajando en un gran equipo, por todas las instrucciones que nos va nuestro comandante en jefe, nuestro ministro de la Defensa, Nicolás, Vladimir Padrino López, y por supuesto la comisión de la lucha contra el COVID, dirigida por la vicepresidenta de la República. De allí han salido una gran cantidad de protocolos. La Fuerza Armada se ha empeñado de manera directa a nivel nacional desde el mes de marzo hasta ahorita, en el control fronterizo para la aplicación de todos estos casos importados que vinieron luego reduciendo su incidencia. Esa gran experiencia que adquirió la Fuerza Armada y todas esas victorias tempranas que consiguió el Estado venezolano para luchar contra el COVID de una manera impresionante, que nos ubica en el mundo, en los mejores sitiales de la capacidad de un Estado para darle salud a sus ciudadanos y ciudadanas. Entonces, bueno, en esta oportunidad, como lo manda la Constitución, tenemos que elegir una Asamblea Nacional. El artículo 192 de la Constitución dice que los diputados y diputadas tienen cinco años y corresponde el cierre del periodo de esa Asamblea y en enero se va a instalar una nueva Asamblea y, bueno, la Fuerza Armada, con su tarea de cooperar en mantenimiento del orden interno, participación activa en el desarrollo nacional, nosotros vamos a garantizar el cumplimiento de todos los deberes que tenemos nosotros para que los ciudadanos y las ciudadanas vayan de manera segura. Entonces, allí entra el plan de bioseguridad que la milicia ulibariana en las calles va a estar ejecutando y en la parte externa de los centros de votación, donde ellos van a apoyar a los ciudadanos. Porque tú sabes que la Fuerza Armada atiende a los adultos mayores, a los niños, y los va llevando hasta que lleguen al centro de votación y allí también se aplican los protocolos de desinfección, la garantía del uso del tapabocas, el distanciamiento seguro. Entonces, esas son las funciones vitales que vamos a tener y especiales, diríamos nosotros, en este proceso electoral. ¿Diferentes a la...? Diferentes a otros años, pues, y el COVID llegó para mantenerse un largo tiempo. Entonces, la actitud de los ciudadanos y ciudadanas debe ser estar siempre alerta. Un tema de corresponsabilidad. Y es corresponsabilidad, también es una forma de aplicar la seguridad de la nación, como lo establece el artículo 326. Almirante, en este mismo sentido, bueno, hay que decir también y recordar que hay sectores de extrema derecha, ¿no?, que no creen en la democracia, en la participación y la expresión del pueblo a través de elecciones libres y democráticas. ¿Se va a activar, o si se está activando, un plan especial en el caso de los servicios públicos? El presidente de la República, Nicolás Maduro, siempre ha llamado la atención justamente en este sentido. ¿Hay algún plan especial para la atención, resguardo de los servicios públicos? Por ejemplo, hablamos del sector de la electricidad. Sí, todas las instalaciones y la infraestructura estratégica de servicios del Estado que tenemos para brindarle el servicio público a todos los ciudadanos y ciudadanas, pero el tema de las telecomunicaciones, el tema de toda la plataforma petrolera, de todo lo que es el tema del servicio eléctrico nacional, por supuesto que está reforzado en este momento, se mantiene un trabajo bien intenso de vigilancia, de patrullaje, de reforzamiento de todos los sitios para que nosotros podamos garantizar toda la actividad de manera fluida durante este fin de semana y además continuar también, porque también hay que tener en cuenta que el día 9 se producen las elecciones de las etnias indígenas para los representantes ante la Asamblea Nacional. Y nosotros en Venezuela, bueno, por supuesto que esos grupos políticos que decidieron aliarse a gobiernos de extrema derecha de la periferia que mantienen un ataque y un asedio diplomático, económico, financiero contra Venezuela. Nosotros, lo que observamos es que quedan totalmente aislados, porque hay más de 100 organizaciones políticas de oposición y que apoyan también y del pueblo patriótico, es decir, todas las organizaciones políticas que están presentes allí, que quieren avanzar, quieren hacer ejercicio pleno de la soberanía, en un Estado social, democrático y de derechos de justicia, en esta gran nación Venezuela, están allí presentes. Los que no están son los que se unieron a la violencia en un momento determinado. Y nosotros lo que queremos es paz, la Fuerza Armada es la garantía de paz. Y mantendremos siempre, en el más estricto sentido de responsabilidad, de disciplina, de subordinación, de obediencia, como son nuestros principios fundamentales, la garantía de la integridad territorial, la soberanía. Inclusive, hemos tenido experiencias hasta de ataques mercenarios, lanzados desde países vecinos y desde todos estos gobiernos que fueron engañados por un grupo de políticos que salieron de aquí y se encuentran todos fuera del país ahorita, en su mayoría. Almirante, usted ha tocado un tema también bastante importante y tiene que ver con el ámbito internacional. Para nada es un secreto que los ojos del mundo están puestos nuevamente en Venezuela, tomando en consideración esta elección parlamentaria. Va más allá de un diputado, estamos en el rescate de la Asamblea Nacional. ¿Cómo visualiza usted el ámbito internacional? Hemos visto que a pesar de que se mantiene o que nos mantenemos con el presidente de la República, Nicolás Maduro, como presidente constitucional de la República, aún continúan algunas voces agoreras. Seguimos viendo de pronto a gobiernos como Estados Unidos, como Colombia, como Brasil, apostando a la intervención, a la injerencia en nuestro país. ¿Cuál es la posibilidad de la fuerza armada? Bueno, la posibilidad de la fuerza armada de todos los hombres y mujeres de nuestra Fuerza Armada, hicimos un juramento de defender la patria y sus instituciones, hasta perder la vida si fuese necesario y no abandonar jamás a nuestros superiores, de defender la Constitución y las leyes de la República. que está ahí vigente, estamos plantados bajo el mando de nuestro comandante jefe, Nicolás Maduro Moro, elegido democráticamente por el pueblo venezolano en elecciones universales, libres, directas, secretas, con un Consejo Nacional Electoral que tenemos con una alta tecnología. Nosotros, Venezuela, como lo dice la Constitución, la República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio, fundamenta sus valores de igualdad, seguridad, paz, libertad, en la doctrina de libertad de Simón Bolívar. Ahí está dicho todo, somos soberanos, nosotros no nos interesa lo que digan fuera del país. La política internacional la dirige de manera excelente nuestro comandante jefe, como le establece la Carta Magna, y nosotros estamos aquí para cumplir nuestras funciones, con mucha disciplina, y para eso nos hemos venido preparando, sobre todo para los procesos electorales. Varias décadas tiene la Fuerza Armada trabajando para garantizar los procesos electorales impecables, apoyando al Consejo Nacional Electoral. Y de esta manera, esta elección, también, a pocas horas, vamos a ejecutar el derecho, vamos a hacer ejercicio del derecho al voto, que para nosotros es un derecho. ¿De qué ir a votar? Ese es el llamado desde la Fuerza Armada. Nosotros vamos a cumplir con la garantía de la seguridad, y por supuesto, recomendar a todas las personas hacer uso de los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud, por la Comisión de la Lucha contra el COVID, para que podamos disfrutar del acto de votación. Almirante, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. La última pausa. 11.38 minutos de la mañana. Vamos a hacer una pausa en este programa especialísimo, con el emprendente jefe Remigio Ceballos. Faltan solamente dos días para ejercer nuestro derecho a la participación en las elecciones parlamentarias. ¿Usted vota temprano, Almirante? Bueno, sí, normalmente... Por lo general, ¿verdad? Para poder mantener el monitoreo. Después estar pendiente de todo. Sí, claro. Bueno, pausa. Vamos a hacer una pausa, ya venimos. 11.43 minutos de la mañana. Seguimos con el emprendente jefe Remigio Ceballos, hablando justamente del despliegue operativo operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Almirante, preguntarle justamente sobre la presto operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Cómo se pone justamente en relieve y en práctica a partir de este despliegue especial? Sí, bueno, nosotros hemos venido evaluando la situación nacional desde el puesto general de comando y los distintos puestos generales de comando que existen y vamos ajustando y vamos adaptando el despliegue. Por supuesto que nos mantenemos en un elevado apresto operacional y toda la Fuerza Armada abocada completamente a garantizar cada custodia de todos los centros de votación y es una tarea que se conoce perfectamente en la Fuerza Armada. Es parte de nuestro trabajo diario y de muchos años de garantía del voto de los venezolanos y las venezolanas. Entonces, en este momento, por ejemplo, nuestras aeronaves están dedicadas al traslado de material electoral a todos esos sitios remotos, sobre todo esos 1.396 centros de votación remoto que están... En muchos de ellos no hay pistas de aterrizaje, que llegar es en helicóptero, es la única forma. Entonces, bueno, ahí está la Fuerza Armada desplegada completamente a esta tarea encomendada y estoy seguro que vamos a alcanzar el mayor de los éxitos. Almirante, ya nos habló del PRE, lo que hace el Comando Estratégico Operacional durante el cronograma electoral preelecciones, nos está hablando lo que va a hacer el Plan República durante las elecciones. Bien, pasa el 6 de diciembre, llevan a cabo las elecciones. ¿Qué va a pasar el 7 de diciembre? El Plan República se mantiene como es habitual en los centros electorales. ¿Qué pasa después de allí? ¿Cuál es la participación del Plan República? Sí, bueno, acuérdate que el plan deriva en una orden de operaciones. Esa operación está en plena ejecución y tiene varias fases. Una vez que culmina el proceso electoral, se comienza con una fase de repliegue. Y, bueno, la vuelta a la calma, pues. Y también, nunca dejamos de hacer el monitoreo necesario en todo el territorio nacional. Y mantenemos la vigilancia permanente con todos nuestros sensores del espacio aéreo soberano de toda nuestra fachada caribeña, nuestra fachada atlántica, de nuestros ríos, permanentemente. Es decir, que posterior al proceso electoral, nosotros continuamos con las tareas que tiene la Fuerza Armada en la garantía de paz, en la garantía de tranquilidad, que es, digamos, lo más importante para garantizar la independencia y la soberanía de Venezuela. Almirante, en torno, le preguntaba antes por el tema del perímetro de seguridad, esos 200 metros alrededor de cada centro electoral. ¿Qué no se permite justamente en esos lugares y también sobre esas cosas que, digamos, que se supervisan, es de protección, que no pasen dentro del centro electoral? Bueno, como les dije anteriormente, la Fuerza Armada tiene la responsabilidad de la custodia, de la seguridad del centro de votación, la protección de los ciudadanos. En ese proceso, nosotros le prestamos apoyo al Consejo Nacional Electoral, quien dirige el accionar en el centro de votación, en las mesas de votación. Allí se instalan las mesas, constituyen las mesas, comienzan las metas y luego viene el proceso de, bueno, de envío de los sobres con toda la información y la data necesaria para hacer todos los conteos que hace, apoyar al CNE en todas las tareas logísticas también. De manera que, por supuesto, como es una zona de seguridad, un centro de votación, un área especial, donde debe mantenerse el orden, quizá ha habido algunos casos de personas que tratan de alterar el orden y entonces bueno, ahí está el ministerio público para actuar, o que dañen material electoral si la persona intenta dañar material electoral, se combina que no continúe con eso y por supuesto tiene que ser evacuado, una persona que tenga una actitud violenta porque ahí lo que creemos es paz, orden y tranquilidad, solamente eso y una persona que va a votar, va a votar con alegría, va a votar por lo que cree que tiene que votar en nosotros en esta democracia nuestra, por supuesto que de producirse un delito electoral el ministerio público actúa de manera inmediata y hay un sistema nacional de despliegue de todo el ministerio público en todos los estados, en todos los puestos de comando allí están presentes y hay estaciones especiales para, bueno, los protocolos necesarios para la garantía de la preservación de los derechos de todos los venezolanos que bueno, que también cometan un hecho de estos también pues ahí está la defensoría del pueblo también trabajando en ese perímetro, sí, y en ese perímetro no se permite ningún tipo de actividad proselitista o instalación de alguna organización política no, la campaña termina hoy, pero terminó ayer, terminó ayer la campaña terminó ayer, entonces ya ayer finalizó la campaña electoral ahora es un proceso de respeto del orden establecido de todas las resoluciones establecidas no puede haber reuniones públicas cada quien mañana, bueno, a votar, pues, el día domingo a votar y por supuesto que en ese perímetro de 200 metros nosotros ejercemos una supervisión mayor pero no está permitido ninguna actividad de carácter político proselitista pues en todo este periodo hasta que terminen las elecciones Almirante, a manera reflexiva Usted lleva ya unos cuantos años como comandante estratégico operacional durante unos cuantos años usted ha llevado el plan república porque hemos tenido unas cuantas elecciones durante los últimos tiempos ¿Cómo ha vivido usted los procesos electorales en Venezuela? Es decir, la participación de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana el civismo que ha tenido el pueblo venezolano incluso nosotros escuchábamos declaraciones de veedores internacionales que ven con mucho beneplácito, ven con buena lid la participación del pueblo venezolano lo decía la gente del CELA cuando veía los simulacros que eran apenas unos simulacros estuvimos o tuvimos dos simulacros electorales previos a esta elección del 6 de diciembre y vieron de manera directa la participación del pueblo venezolano ¿Cuál es su reflexión que usted hace como venezolano como miembro de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana de la participación del pueblo? Bueno, desde la perspectiva de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que es una Fuerza Armada de paz solidaria, hermana que está para proteger, defender y servir al pueblo de Venezuela bueno, nosotros sentimos una profunda admiración por el pueblo venezolano una profunda admiración de su voluntad de ejercer su derecho de votar libremente eso es impresionante si lo comparamos con otros países del mundo donde la votación es participativa aquí nosotros es protagónica, representativa se garantiza la representatividad del voto como lo dice claramente el artículo 63 de la Constitución bueno, aquí cada quien vota y en poco tiempo y en poco tiempo pues el resultado obtiene su resultado hay otros elementos también que bueno, que nosotros hemos visto como el ataque constante al Estado venezolano a las autoridades legítimas establecidas de este Estado soberano nosotros como Estado tenemos derecho a la inmunidad tenemos derecho a la integridad tenemos derecho a la soberanía no aceptamos injerencia extranjera de ningún tipo y es lamentable que en todos estos procesos electorales que hemos observado siempre han habido algunos grupos políticos violentos que trataron de hacerse del poder sin votar y eso es inaceptable o pararse en una plaza y decir que ya tiene un cargo público porque él piensa que eso por decirlo eso aquí en Venezuela es imposible eso es inaceptable de cualquier manera eso no está en la Constitución entonces bueno, nosotros sencillamente mantenemos nuestro ímpetu nuestra disciplina nuestra ética profesional nuestra moral para darle al pueblo venezolano la garantía del ejercicio de todos sus derechos y mantener el orden interno como en cualquier nación del mundo eso es importante hemos tenido procesos electorales muy fuertes como el proceso electoral para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente donde hubo inclusive destrucción de material electoral que se constituye un delito electoral y sin embargo la audacia la excelencia el profesionalismo del Consejo Nacional Electoral de emigrar rápidamente de manera tecnológica los votantes de un centro a otro y eso está también previsto ahorita o sea, nosotros tenemos la garantía del ejercicio al voto para el día domingo y ese trabajo profesional, tecnológico de altísima calidad de los integrantes del Consejo Nacional Electoral permite también, oye decir nosotros en Venezuela hemos sentido orgullosos que podemos ir a votar y podemos elegir a quienes nos gobiernen y a quienes ejerzan los cargos públicos que establece la constitución allí por cierto que ya que menciona eso almirante, recordar que ayer lo decía justamente el presidente Nicolás Maduro a principios de año el CNE, bueno, fue atacado uno recibió un ataque a su infraestructura electoral en los galpones de Mariche acá en el estado Miranda estamos ya casi llegando a la recta final almirante, un mensaje a los venezolanos a participar, a votar este próximo 6 de diciembre el día domingo por sus representantes de acuerdo a lo que ellos quieran por quien ellos quieran votar pero que vayan a votar sí, en nombre de toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana hombres y mujeres prestos dispuestos siempre a defender a Venezuela les invitamos a todos a votar ejercicio del derecho al voto es ejercicio soberano cuando votamos ejercemos nuestro derecho a ser libres, soberanos e independientes y hay que ir a votar tenemos las garantías para que vaya de manera segura a votar hay un plan de bioseguridad ordenado por nuestro presidente Nicolás Maduro Moro para garantizar la bioseguridad usted va a poder ir a hacer toda la herradura votar y de manera segura en los procesos de desinfección volver a sus actividades normales del día y esperar los resultados entonces el llamado es a votar y también nosotros estaremos en todo el territorio nacional garantizando el orden la tranquilidad la paz y todas aquellas personas que por algún motivo o circunstancia intenten agredir a la autoridad pública será puesto a orden de la justicia de manera inmediata no vamos a permitir que vayan alteraciones u ofensas contra los sentinelas contra la fuerza armada y vamos a garantizar la seguridad la paz y la tranquilidad del pueblo venezolano usted sabe almirante que Michelle y yo los domingos cuando son las elecciones nos paramos temprano nos tomamos un cafecito y nos venimos para acá ¿qué hace el almirante en jefe Remigio Ceballos y Chazo el 6 de diciembre? ¿qué va a hacer? ¿a qué hora se para? ¿se toma café? ¿toma té? ¿qué hace? bueno nosotros ¿hace ejercicio antes de irse a votar? ¿cómo? ¿qué hace usted? bueno el ejercicio es un tema de hábito diario que todo combatiente ¿hasta el domingo lo va a hacer? todo integrante de la fuerza armada bueno los domingos es un día que en alguna oportunidad nosotros descansa pero sin embargo estamos estamos en plena operación en esta operación no hay descanso ¿qué hace usted o qué va a hacer usted el 6 de diciembre? bueno no inmediatamente estar activos desde ya ¿se para tempranito? sí claro por supuesto ¿toma café? muy temprano café venezolano ¿toma café? como la mayoría de los venezolanos hay algunos que no toman café toman té pero usted sí se toma tu cafecito sí hay que cumplir con ese desagrado y anda con su termito de café porque usted anda por acá y para allá anda con su termito bueno no tanto así no tanto así más hidratación que otra cosa gracias de verdad por habernos acompañado sabemos las múltiples obligaciones que tiene sabemos que de aquí sale corriendo a las reuniones a terminar de finiquitar todo lo que tiene que ver con el plan de república y abrió este espacio para compartir con nosotros y con el pueblo venezolano a tan solo dos días de las elecciones gracias por estar con nosotros bueno muchas gracias también por la invitación y bueno estamos a la orden por lo que necesite nos tenemos que despedir amigos peruanos cosa número uno vamos a presentar el primer mandatario nacional a través de su cuenta en la red social twitter allí lo tienen dice así iniciamos los protocolos para certificar la molécula DR-10 ante la organización mundial de la salud esta molécula recientemente descubierta en nuestro país cuenta con propiedades efectivas para combatir el COVID-19 convocamos a las naciones para su producción masiva una vez que esté lista seguimos nosotros con el talante tecnológico y ese anuncio lo hacía el primer mandatario nacional el día de ayer y lo publicaba a través de su cuenta en la red social twitter y tenemos segunda cosa dígale usted bueno hay que votar no bueno entonces una tercera cosa hay que votar y también este viernes este viernes hoy ahorita a las 7 de la noche un programa super especial una entrevista con la presidenta del consejo nacional electoral la doctora Indira Alfonso usted no se la puede perder con más detalles de lo que será esta elección yo diría que hasta histórica el día domingo así es estuvimos nosotros hoy a las 11 de la mañana el comandante estratégico operacional y a las 7 de la noche del día de hoy vamos a tener también va a estar conversando con nosotros la presidenta Indira Alfonso presidenta del consejo nacional electoral hoy 7 de la noche no se la puede perder muchísimas gracias amigos como siempre por su sintonía por habernos acompañado la cita el domingo nos vamos a estar encontrando para que usted vote siempre con una sonrisa el que obra bien le va bien señores que pasen todos una feliz tarde chao Venezuela con una sonrisa con una sonrisa con una sonrisa que no se la puede perder